Sean bienvenidos una vez más a Convocatorias México y vamos a abordar una nueva convocatoria. Antes de continuar, los invito a que se suscriban al canal Convocatorias México. La convocatoria que vamos a abordar es para la UNAM. Cerramos esta ventanita. Y además, en esta página podrán ustedes informarse no solamente de la convocatoria que vamos a abordar en estos momentos, sino que de otro tipo de becas. Por eso, les voy a dejar este enlace en la descripción de este video o en el primer comentario para que ustedes puedan consultarlo. La beca es Beca Conectividad UNAM, Convocatoria 2020. Para consultar la convocatoria, la vamos a dar en este botón y para comenzar el registro, se va en este otro. Esta convocatoria aplica para estudiantes universitarios, bachillerato y licenciatura que se pueden ver comprometidos en el seguimiento de sus estudios debido a la falta de acceso a servicios básicos de internet y datos. ¿Cuáles son los requisitos que deberán de cumplir? Primero, están inscritos en la UNAM en algún programa de iniciación universitaria, bachillerato o licenciatura. Contar con una cuenta de correo electrónico vigente y personal con la clave única del registro de población y con un número de teléfono donde podrán ser localizados. Deberán registrarse en la plataforma íntegra de la UNAM. Igual ya lo hemos abierto en esta plataforma. El siguiente requisito es provenir de hogares cuyo ingreso familiar No haber cumplido estudios en nivel educativo al que aplica ni contar con un certificado de este tipo educativo. No contar con otro beneficio económico para el mismo fin otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal centralizada por la UNAM y son todos los requisitos que se solicitan. Las características de esta beca consiste en un bono equivalente a 310 pesos para gastos de internet y datos mismos que serán otorgados de manera mensual hasta por 3 meses del periodo diciembre-febrero. Es decir, se trata de un apoyo total de 930 pesos. ¿Vale? Criterio de compatibilidad prácticamente es compatible con todas las becas ya que no he visto otra convocatoria que tenga el mismo fin. El procedimiento. Los interesados en participar debían ingresar a la página de la dejo a e o portar el becario en la página becarios.unam.ex para leer la convocatoria y realizar su registro en el sistema íntegra. Pues ya estamos haciendo esto. La plataforma íntegra pues es este. ¿Vale? Para los que son de nuevo usuarios le van a dar un link a registrarse para que puedan abrir una cuenta para los que ya pues colocan su usuario y su contraseña. Le van a clicar donde dicen que no soy robot. Van a seleccionar las chimeneas. Verificar. Y le dan a ingresar. ¿Vale? Para crearse una cuenta es importante que vayan a colocar el número de cuenta de la UNAM, su correo, confirmar su correo, inventarse una contraseña, colocar la CUR y repetir nuevamente la CUR, colocándose ahí un robot y registrarse. ¿Vale? De esta forma ustedes podrán registrarse en la plataforma íntegra. Cuando ingresen ustedes a la plataforma deberán de llenar la solicitud oficial de ingreso a la beca con el posicionamiento socioeconómico que se indica una vez que haya sido debidamente contestada. Deberán imprimirle y conservar el comprobante que invita el sistema íntegra, el cual servirá como UCD recibido. Prácticamente aquí solamente se trata de solicitar la beca, llenar el posicionamiento socioeconómico y finalmente imprimir o guardar en PDF el comprobante con el cual realizaron su registro. El periodo de recepción de solicitud se llevará a cabo del 4 al 16 de noviembre. Estamos a 15 de noviembre, 16 concluye. Tenemos prácticamente un día y medio para hacerlo. El Comité Técnico Institucional dará a conocer los resultados del proceso el día 23 de noviembre y podrán consultar los resultados en la plataforma íntegra. Y es muy importante que ustedes proporcionen usuario y contraseña. Pues bien, estos son los puntos más importantes y fundamentales que aborda la convocatoria de beca con actividad UNAM 2020-2021 con un apoyo económico total de 930 pesos. Y si tienen alguna duda pueden dejar ustedes sus comentarios, sus consejos, en la descripción, en la caja de comentarios de este video que los estaré leyendo y trataré de responder. Ya se me hace un poco más complicado responderles a todos ya que el canal ha crecido ya bastante en los últimos días. Ya somos 25 mil miembros. Y se complica, se complica, pero vamos a tratar de responderles en lo más que se pueda. Y si no, pues estaremos haciendo un video para responderles de manera grupal. Así que nos vemos próximamente en Convocatorias México. Gracias. 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 Gracias.